Lo peor que le puede pasar a un país es que le digan maula, mala paga y deudor. Eso es precisamente lo que le está pasando a la potencia del norte, la llamada mejor economía del mundo, en momentos tan trascendentales como el estar a las puertas de un proceso electoral. Pero lo más sorprendente aún es que lo que diga el propio Fondo Monetario Internacional, FMI, en medio del verdadero descalabro del gobierno estadounidense, y como el sol no puede taparse con un dedo, están insolventes a nivel internacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Efectivamente, la potencia del norte está más que endeudada, desacreditada y muy mal parada a nivel internacional, que ya todo el mundo sabe de su insolvencia, saldos en rojos, crisis económica, prácticamente certificada por el propio Fondo Monetario Internacional. Tanto así que, según los últimos cálculos e informes, certifican de manera literal que la autora mejor economía del mundo pasó a ser la economía deudora de todos los tiempos, superando incluso a países dependientes y pobres, de acuerdo a la investigación del sector externo del 2024 del FMI. Para más señas, la posición de inversión internacional neta del PIB se deterioró en un 61% en el 2022, y de allí pasó al 71% en el 2023, según el informe del organismo económico ubicándose en una posición para nada envidiable. Además, esta categoría en la que ahora se encuentra la potencia del norte le exima de poder hacer convenios, negocios y hasta ofertas económicas y de inversión, pues su relación entre los activos y pasivos anda muy mal. Pero no busquen culpables de esto. En el fondo del mismo Fondo Económico, por el contrario, donde todos los dedos apunta, es al propio gobierno de Joe Biden, que no ha sabido, en todo su periodo de gobierno, llevar un buen libro de contabilidad. Esto lo decimos porque, además, si usted se pone a comparar al país del norte con los demás, debe saber que esta nación solita impulsará gran parte del aumento de la deuda pública mundial en los próximos cinco años, y el llamado gasto creará problemas a muchos otros países. Según análisis del Fondo Monetario, lo que está pasando con el gobierno de Biden es algo así como cuando usted quiere comprar un artículo, pero pidiéndole prestado a quien ya le debe. O peor aún, invierte con dinero que le quita prestado a sus propias reservas, para pagarle a otros. En definitiva, esta economía ya devastada y permanentemente en crisis vive hoy los peores niveles de endeudamiento. Una gran encrucijada ante las malas decisiones y la aplicación de pañitos calientes y remiendos de sus problemas estructurales como la inflación y desinversión. En esta historia, que aunque no es nueva, si enciende las alarmas para los países que aman hacer negocios en directo con Washington, ¿por qué vive sus angustias financieras de este tipo? ¿Desde el año 2017? Para esta fecha, recordemos el llamado que hizo un artículo el medio británico de la BBC, en el que se estimaba que la deuda pública llegaba a más de 14 billones de dólares y que ninguna nación desarrollada en la historia se había endeudado tanto como la potencia del norte. Dos años después, no es que el país dio un cambio y todo se superó. Al contrario, en el 2020 la deuda global experimentó el mayor aumento en un año desde la Segunda Guerra Mundial, llegando a 226 billones de dólares estadounidenses de deuda en medio de una profunda y real recesión. Para el 2022 cayó como una bomba el anuncio hecho por el Departamento del Tesoro en el cual destaca que la deuda nacional total estadounidense superó los 30 billones de dólares por primera vez en la historia, una cantidad equivalente a casi el 130% de su producción económica anual. Este año, los 30 billones de dólares en deuda pendiente se debieron a una amplia variedad de acreedores, incluido el propio gobierno federal. Sin embargo, la porción mucho más grande de la deuda se clasificó como deuda en poder del público que ascendía a 23,5 billones de dólares. Mientras que el año pasado, 2023, también fue muy dramático, tanto que economistas tuvieron que cerrar la boca para no hundir más al gobierno de Biden. Solo la agencia mundial Bloomberg firmó un artículo a principios de febrero en el que aseguró que tanto la deuda como el déficit lucirán disparados. En el 2024, sale es el FMI a expresar su preocupación por el gasto excesivo del gobierno de Biden, advirtiendo de que está socavando la estabilidad financiera en todo el mundo, según un nuevo informe anual. En esta oportunidad, los fuertes aumentos de la deuda nacional tienen su origen en los recortes de impuestos, los programas de estímulo, el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos fiscales causados por el desempleo generalizado, aunque no lo quieran admitir. En este contexto, si nos adentramos a comparar lo que está pasando con Biden y su economía, esto no tiene parangón con lo que ocurre en otras latitudes, especialmente en las llamadas economías emergentes y que están dando un vuelco importante por lo menos este año. Pues bien, veamos. Mientras en la potencia del norte la inflación, si bien ha disminuido 1,3 puntos porcentuales, es la mayor en muchos años, causando serios problemas a la colectividad que ha visto mermada también su capacidad de ahorro. Este fenómeno es diferente a Venezuela, por ejemplo, cuyos niveles se han mantenido estables desde que el presidente Nicolás Maduro ha implementado una política de contención gracias a la producción interna. Ni hablar de Rusia, que como Venezuela se mantiene una dinámica constante de persecución, sanciones y bloqueos, pero que ha podido superar y mantener en apenas cuatro puntos, subiendo un 0,83 entre diciembre del 2023 y enero pasado. Los precios de alimentos. Con relación al fenómeno del endeudamiento, ya se saben las condiciones que vive Venezuela. Víctima de la dictadura del FMI, del Estado Internacional y de los gobiernos estadounidenses. Pese a ello, en abril de este año, el país suramericano estaba listo para negociar sus 154 mil millones de dólares. Al respecto, se trata de una señal muy clara que tiene el presidente venezolano de reintegrar a ese país a los mercados financieros globales, a fuerza de geopolítica, petróleo y estudios financieros, combinados con una diplomacia bolivariana de paz. En cuanto a Rusia, su endeudamiento externo en un informe de abril de su banco central es el más bajo desde el 2007 y es menor en relación con el producto interno bruto de cualquiera de los países del grupo de los siete. El mismo disminuyó en 17,7% hasta 316 mil 800 millones de dólares. En conclusión, la potencia del norte tiene sus días y horas contadas para darle un reseteo a su actual política económica y un viraje importante a la manera de manejar su deuda tanto interna como externa. El propio Fondo Monetario Internacional se lo dijo en su cara. Son unos morosos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, Tupananchi Skapa, Voz de la Patria Grande